Hola que tal, como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien señores, arriba el Cruz Azul, bueno mi banda los que se reventaron el partido de ayer, Puma, Puma, digo, América contra Chivas, ya saben quien es el próximo rival del que gane el partido de hoy entre Cruz Azul y Montero. Bueno mi banda, muy buenas tardes tengan todos ustedes, vamos a empezar la transmisión para comunicarles quienes van a transmitir, valgase la redundancia, el partido de la semifinal contra Monterrey y a qué hora lo van a poder ver, afortunadamente está por televisión abierta una palomita grandota para los empresarios del fútbol mexicano porque mucha banda va a poder ver esta transmisión. Este partido de semifinal entre Cruz Azul y Monterrey, Cruz Azul y Monterrey quienes estarán transmitiendo el partido de la semifinal, el duelo de Cruz Azul que sostendrá contrarrayado será transmitido por televisión abierta, de entrada es un aplauso por ahí. A través de Canal 5 de Televisa. La máquina cementera de Cruz Azul se enfrentará esta tarde a las 18 horas tiempo centro de la Ciudad de México a Monterrey en partido correspondiente a la semifinal de la clausura 2024. De cara al duelo destaca que Cruz Azul que buscará sellar su pasaporte a la final de la Liga MX llega con ventaja en el marcador global tras el triunfo que obtuvo en el partido de ida. En ese sentido cabe recordar que en el primer partido de la serie disputado el pasado jueves en el estadio BBU a Bancomer, el conjunto cementero logró una valiosa victoria de 1 a 0 contra los rayados de Monterrey. Que está obligado a obtener la victoria este domingo en el estadio azul además de marcar cuando menos dos goles. Por otra parte se sabe que el duelo que Cruz Azul sostendrá contra Monterrey será transmitido por televisión abierta a través de Canal 5 de Televisa. Además también podrá verse a través de TUDN y las plataformas de streaming VIX Plus. Por supuesto se puede seguir en las redes y en las plataformas de Cruz Azul. Sobre este tema se sabe que el narrador del partido será Marco Cancino quien tiene una marcada identidad con Cruz Azul. En tanto destaca que los analistas serán dos exfusbolistas de Cruz Azul, Marc Rosas y Tito Villa. El roster lo cierran Adrián Esparza, especialista en noticias del equipo cementero que transmitirá desde cancha. Bueno mi banda, la pregunta del millón. ¿Cuál es tu marcador para el día de hoy entre Cruz Azul y Monterrey? Primer comentario. La posible alineación de Cruz Azul contra rayados. Cruz Azul tendrá en la portería Kevin Mier, Rodrigo Huescas, Eric Lira o Willard. Willardita, por ahí hay una duda pero tenemos el comunicado. ¿Qué pasó con Willardita después de esa molestia muscular que tuvo? Pero vamos a darle la sorpresa ahorita a todos leyendo el comunicado. Carlos Salcedo, Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Lorenzo Farabelli, Charlie Rodríguez, Ignacio Rivero, Rodolfo Rotonde y Uriel Antuna. El equipo que va a estar sosteniendo a rayados es Teman Andrada, Gerardo Arteaga, Sebastián Vega, Víctor Guzmán, Estefan Medina, Maximiliano Mesa, Sergio Canales, Jorge Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Aguirre o Brandon Vázquez y Germán Berterame. Ese es el once que va a tener Monterrey para este partido que vamos a tener con nuestro fútbol. A ver banda platiquen cómo se están preparando para ver este partido ya en un par de horas. Vamos a empezar la transmisión. De hecho, van a abrir el estadio para poder empezar a entrar desde las tres de la tarde. Ahorita les vamos a pasar cómo está la agenda para que puedan entrar desde las 15 horas. Dice apertura de las puertas del estadio azul. Bueno, primero platiquen banda de dónde nos vas a escribir, de dónde nos vas a mandar el posible marcador del partido de semifinal. ¿Cómo te preparaste? ¿Con quién lo vas a ver? ¿Con la suegra? ¿Con la hermana? ¿Con la prima? ¿Con la cuñada? ¿Con la vecina? ¿Qué tienes preparado también de botana de acuerdo a la costumbre de dónde nos estés escribiendo? Vamos a leer la agenda del día de hoy para todos aquellos que van a ir al estadio azul. Boletos agotados banda. Ya no hay boletos. Aquellos que lograron obtener, pues la verdad que se la pasen súper bien. También dice la agenda de la semifinal. Todo Cruz Azul vivirá una gran fiesta en el estadio de color azul este domingo a las 18 horas. Gracias mi 042. Mi 042 está de ambiente desde ahorita. Platica tú qué estás haciendo a esta hora que estás viendo nuestro video. Ya estás de fiesta también. Bien, por la semifinal de vuelta de la clausura 2024, la máquina recibirá rayados este domingo en el estadio azul. Cruz Azul se medirá esa tarde al Monterrey en el segundo duelo de la serie de semifinal de la clausura 2024. Bueno, ahí le va la agenda de la semifinal. Sobre este tema, la institución Cementera informó que las puertas del Estadio Azteca se abrirán a las 15 horas 3 de la tarde, al tiempo que reveló los horarios de diversas actividades que habrá previo y durante el encuentro, en donde destaca la presencia de artistas de renombre, quienes serán el encargado del show del medio tiempo. A las 15 horas, señores, se van a abrir las puertas del Estadio Azteca. A las 16 horas va a ser la presentación de Shell. A las 17, 20 horas, calentamiento. A las 5 para las 6 va a ser el recebimiento del equipo en la cancha. A las 18 horas va a ser inicio del partido. 18.45, show de medio tiempo. Así va a estar, señores, el show, las actividades que va a tener nuestro equipo. Cruz Azul para esta tarde, señores. Bueno, mi banda, gracias por los comentarios. Gracias, claro que sí. Vamos a decirles ahorita nuevamente por dónde lo van a poder ver. Pues lo van a poder ver por televisión abierta, canal 5 de Televisa. El ambientazo que va a vivir en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Vamos todos juntos por el pase, apuntó la Institución Celeste a través de sus redes sociales. Ahí les va el ambientazo que se va a vivir en el estadio Ciudad de los Deportes. Vamos todos juntos por el pase, apuntó la Institución Celeste a través de redes sociales, acompañando la publicación con una imagen que muestra la contundente leyenda. boletos agotados. El que se puso vivo la ganó. Gracias, Mistero 42. Bueno, seguí leyendo los comentarios. Cruz Azul contra Rayados. Horario y dónde ver el en vivo a la semifinal. Por la semifinal de vuelta en la clausura 2024 de la Liga MX, Cruz Azul recibirá al Rayados de Monterrey. Ese domingo a las 18 horas, tiempo centro de la Ciudad de México en el Estadio Azul. En tanto, destaca que el encuentro será transmitido por TV Abierta a través de la señal de Canal 5 de Televisa. Además, podrá seguir la batalla en vivo y en directo en las plataformas de Cruz Azul. Bueno, mi banda, aquí está la noticia. Gracias, Mistero 42. Bueno, mi banda, pues vamos a esperar tus comentarios, tus opiniones. Ok, nos están preguntando por lo de Willardita. Ahí les va. Ok, también dicen que cuánto necesita ganar nuestro equipo Cruz Azul para clasificar. Tomando como referencia la posición en la tabla general, es el primer criterio de desempate. Tal situación es favorable para el equipo cementero, por lo que el equipo Reggio Montano está obligado a ganar el partido por dos goles de diferencia para poder avanzar. Vean todas las que tiene Cruz Azul para poderse llevar el triunfo el día de hoy. En tanto, de cara al partido se dio a conocer que se destaca que Willardita, quien no fue considerado en el primer partido de la serie por problemas musculares, está enfocado en su recuperación, sin embargo, se destaca que la participación del defensa colombiano en el encuentro de estos domingos sigue en duda. Tercer comentario de la banda azul. ¿Es conveniente meter a Willardita o lo dejamos para la final, si Dios quiere y pasemos? Será decisión de último minuto su presencia en las semifinales de vuelta. Willardita está haciendo todo lo posible, reveló este sábado el director médico de la máquina cementera de Cruz Azul, especialista en la recuperación de jugadores de fútbol. La ventaja que tiene Cruz Azul para clasificar a la final es cuestión de tener que meter un gol más, señores, y podrá llevarse el triunfo a nuestro equipo Cruz Azul. Pero bueno, vamos a esperar tu bonito deseo, tu bonito mensaje de buena vibra, de buena suerte para nuestro equipo Cruz Azul. Señores, vámonos, los esperamos. Si es cierto, una hora antes del partido vamos a hacer un en vivo para aquellos que se quieran conectar. Ahí vamos a estar cotorreando con toda la banda. Tírate tu rola, misero cuarenta y dos. Y como siempre, brothers, no me despido diciéndoles de adiós, sino hasta la próxima, señores. ¡Arriba! ¡El Cruz Azul! ¡Vámonos, misero cuarenta y dos!